Dale Yo Desde Centroamérica, desde Uruguay, Panamá Y que me gusta donde está Yo le vengo a cantar Y que me gusta el reggaeton Y que me gusta esa gana que está bien buena Me gusta la güerita, no me importa esta flaquita Me gusta el reggaeton Porque le gusta esa gana Y me gusta el bailón Que me gusta improvisar Yo le sé cómo cantar Y que me gusta Yo, el niño, el niño está borracho Me dicen el cabacho No le importa donde llega Porque viene improvisada Yo me vengo donde el grandpa Yo vengo donde el tío Yo me voy Yo Con improvisar Y que te vengo a cantar Esta es una lírica que viene improvisar Yo Tienes padecitos Y que te vienes a venial Para abajo, para un lado Para el tren y para adentro Yo Sobrecito con una nena Que me gusta mexicana No me gusta la chicana No me importa si te la mexicana Me gusta colombiana Que me gusta mexicana Donde sea yo Yo voy Con la clonica Yo 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 Sobrecito, sobrecito Pa abajo, es no Es no Improviso El pijuizo Que me dicen en el piso Yo la quiso No me importa que la quiso Yo Ha Ha Dale bien caliente Me gusta bien comparle Que me gusta improvisar Que me gusta el chaparrito Que le viene por detalle Que me voy pa' al macro We Vámonos Macro We Macro We Macro We Macro We Macro We Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo No le importa porque yo le pongo el gajo Es mi caramba Yo 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 Digo que le vengo a matar Dale sobrecito porque yo te quiero a pelear Vamos a pa' vamos porque yo le voy a buscar Que me dice slowdown? Que me dice slowdown? Yo 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 Yo